¿Qué es la paz del Señor, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo? Número uno, si existe o no existe ese tercer templo y si ese templo es el descrito por Ezequiel. Importante. Número dos, el lugar del templo. Por ahí voy a comenzar. Y número tres, el propósito del templo de Ezequiel. No del tercer templo, del templo descrito en el libro de Ezequiel. Así que comencemos por el tema del lugar. Yo le comenté hace unos días de que hay dos versiones. No le dije cuál era lo que yo creía, hoy sí se lo voy a comentar. Una versión tradicional, esto es el pueblo de Israel, los rabinos, incluso todo el cuerpo de Cristo. En fin, piensa que el muro de los lamentos, Cotel llaman ellos, esa pared, el muro de los lamentos, es lo que queda de la esplanada que está encima del muro. Este muro en realidad es un muro de retención, creo que así se llama. Entonces, este muro está como deteniendo la tierra de toda esa esplanada. Y esa esplanada es el monte del templo. Ahí está la mezquita Al-Aqsa, ahí está el domo sobre la roca, ahí hay una gigantesca mezquita de 10.000 asientos, ahí hay fuentes de agua, etcétera, etcétera, etcétera. En la esplanada, la esplanada es grande. Bueno, no es gigante, pero es grande. Seguramente que podemos ponerle imágenes nosotros para que usted lo vea. Entonces, el muro es lo que se considera santo porque es lo que queda del templo y por eso los judíos, con tanta reverencia, con tanto amor, oran a Dios en ese lugar, esperando el tercer templo. Y hablamos nosotros de que el monte del templo está el día de hoy a resguardo de los musulmanes, del Islam, de los países árabes. El ocuparlo sería sin duda la Tercera Guerra Mundial porque, ya les conté yo, que este es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. ¿Se acuerda usted? Medina y la Meca, más bien al revés, ¿verdad? La Meca, Medina y luego el monte del templo. Entonces, hay una controversia, hay dos versiones. Una versión dice que esta no es en realidad el lugar del templo. Esa esplanada es el lugar de la fortaleza Antonia. Ya se lo conté. ¿Por qué? Porque ahí tenía que caber una legión entera de romanos, que significaba 6 mil soldados, más o menos 4 mil personas de soporte. Entonces, 10 mil personas tenían que caber ahí y que ahí era la fortaleza. Esa es una versión. Entonces, ¿dónde está el templo? Entonces, ellos recurren a aquel pasaje de Pablo que fue llevado a las gradas. ¿Se acuerda usted? Sacado del templo a las gradas. Entonces, ellos dicen que de esta plataforma había una especie de pérgola, no sé el nombre correcto, pero un área techada, un corredor techado, llamémosle, y que conducía al templo y que ahí habían unas gradas porque hay un desnivel grande y que entonces ahí es donde llevaron a Pablo. Otro de los argumentos es el agua. Se necesita agua para el sacrificio. En el monte no hay agua. Ahí en el monte del templo no hay agua. Entonces, el arroyo, el arroyo de Guijón, allá enfrente del Valle del Quidrón, y entonces esto es fuera, perdón, discúlpeme, la plataforma queda fuera de la ciudadela o de la ciudad de David. Entonces, ellos dicen que la era de Ornán quedaba en la ciudad de David y ese es su argumento. Y ahí pasa el río Guijón y entonces dice, usan tres argumentos. El primero, que ahí hay agua. El segundo, que eso queda dentro de la ciudad y no afuera. Y el tercero, que usan, dicen también, déjenme recordar el tercero, el agua, el otro de la ciudad. Uy, hay un tercer elemento que se me escapó por un instante y ya voy a regresar seguramente. Entonces, ellos dicen que el templo debe quedar ahí, adentro de la ciudad de David. Hoy en día es un, ¿cómo se le dice? Un query, se dice en inglés, de donde sacan mármol, un lugar de donde cortan la piedra, no mármol, perdón, la piedra. Y que seguramente de ahí sacaron las piedras para la construcción de todo lo que hizo Herodes en el templo de Herodes. Entonces, ellos tienen estos argumentos. Dicen que se necesita el agua, dicen que quedaba fuera de la ciudad, hablan de las gradas y tienen estos argumentos. Sin embargo, los argumentos no son muy válidos. ¿Por qué? Primero, porque hay un pasaje que yo le voy a leer a usted, donde dice que Salomón mandó a llevar las cosas fuera de la ciudad. Así dice. Se lo voy a leer en un momento. No lo tengo tan a la mano y no quiero perder el hilo, pero en un instante se lo leo en crónicas. Dice Salomón de que había que sacar las cosas del templo, perdón, de la ciudad. Aquí está. Es en segunda de crónicas 5.2. Dice. Entonces Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sion, la ciudad de David. O sea, si había que trasladarla desde Sion es porque salió de Sion. Hay otra versión en inglés que lo dice más claro para trasladarla fuera de la ciudad de David o de Sion, que es la ciudad de David. Entonces, ahí está ese concepto. Agua sí hay. Hay muchísimas cisternas. No me recuerdo, me parece que son... No, no quiero darle un número, pero son muchísimas, muchísimas cisternas. Agua hay en el monte del templo. No hace falta. Mire toda la gente que está. El tema de la purificación, etc. Entonces, tampoco ese es un argumento. Y el de la fortaleza Antonia tampoco parece ser un argumento que se sostenga solo. En otras palabras, nosotros creemos que el tercer templo sí iría en esa plataforma, en esa esplanada. Claro, con los consiguientes problemas, conflictos, etc. Ahora, tengo una pregunta. Si los israelitas, si los judíos, el día de hoy pudieran construir el templo ¿qué templo construirían? ¿Construirían el templo de Salomón? Que es lo mismo, digamos, que el de Sorobabel, porque seguramente no van a ser el de Herodes. Entonces, aquí hay un pasaje interesantísimo donde Dios le había dado los planos exactos a David. Yo se lo voy a leer. Entonces, me parece que esa sería la idea de ellos. Ahora, eso es seres humanos construyéndolo. Ahí está también el argumento de que el templo se construye o por o con la autorización del anticristo. Esto es una cosa complicadísima, ¿no le parece? Mire la palabra en Zacarías 6. Zacarías 6, 12, 13 y 15. Y le hablarás diciendo, Zacarías, Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si hoy eres obedientes a la voz de Jehová vuestro Dios. Zacarías 6, 12, 13 y 15. Bueno, quiero entonces terminar con este tema. A mí me parece que no tienen razón o que los argumentos no son suficientemente fuertes para pensar que el templo no está en la esplanada. Yo pienso que el templo está en la esplanada. Incluso hay estudios arqueológicos serios que dicen que el lugar santísimo no era en donde está el domo sobre la roca. Que esa roca no es exactamente el lugar del lugar santísimo sino que es unos metros más allá. Es muy interesante. Hay toda una serie de estudios de cientos de años de los rabinos acerca de este tema. Bueno, quiero leerle Ezequiel capítulo 40 para que empecemos nuestro estudio del templo de Ezequiel. Fíjese, no le voy a decir tercer templo. Le voy a decir el templo descrito por el profeta Ezequiel. Y le voy a dar tres argumentos. Aquí vamos. Ezequiel 40, versículos 1 y 2. Dice, y le estoy leyendo en la nueva versión internacional. Transcurría el año 25 del exilio cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Año 25 del exilio. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero. Mire qué precisión. Al comenzar el año, el día 10 del mes primero. Es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. ¿Qué es lo que estoy yo leyéndole? Que el profeta Ezequiel está viendo esta visión que nos va a narrar a los 14 años de la toma de Jerusalén. Es decir, durante el tiempo de la cautividad en Babilonia. ¿Qué es lo que está en su mente al pensar en el templo? Pues la reconstrucción de ese templo de Salomón que fue destruido hace 14 años. Pero déjeme seguir para no confundirlo. Transcurría el año 25 del exilio cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero. Es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde ahí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Fíjese usted. Entonces, nos está dando la fecha. Él está pensando en la toma de Jerusalén hace 14 años. Están en el año 25, 25 del exilio. Entonces, en su mente, ¿qué es lo que hay? En lo natural hablo. Pues lo que acaba de pasar hace 14 años. Pero Dios tiene otro propósito. Fíjese, yo le quiero hablar de primero del propósito del mensaje a Ezequiel o lo que usted y yo llamamos el libro de Ezequiel. Primero. Luego le voy a hablar del templo y después le voy a hablar de lo que entendemos por la Escritura que es el propósito del templo. Por cierto, entre los comentarios que he leído, algunas personas piensan que vamos muy despacio o que leemos mucho la palabra. Yo pienso que lo que de verdad vale la pena es leer la palabra. Y si yo puedo entusiasmarlo a usted, incentivarlo, para que usted se quede tan picado, que sigue leyendo y que lee el libro de Ezequiel y que lee Daniel y que escudriña y que estudia, pues yo me doy por bien pagado porque ese es mi objetivo número uno. Entonces, yo podría poner un pizarrón y decirle lo que yo pienso y le podría hacer un esquema y le podría decir esto es así y aquí viene el anticristo y aquí no sé qué. Primero, no creo que nadie lo sepa con esa exactitud. Me parece un poquito arrogante decir que uno lo sabe si aquí hay una controversia de cientos de años de sabios, profetas, tanto del lado del cuerpo de Cristo, teólogos, como del lado de los rabinos. Entonces, no, prefiero otra cosa. Prefiero mostrarle la palabra, que hable la palabra y que usted decida. Sigamos. Ezequiel capítulo 2. Voy a leerle del 2.8 al 3.1 para que vayamos viendo la razón, el propósito del mensaje. A ver si entendemos lo que nos está diciendo Ezequiel de por qué Dios hizo eso, de mostrárselo. Dice, capítulo 2, verso 8. Más tú, hijo de hombre. Es Ezequiel inspirado por el Espíritu Santo que nos da la palabra de Dios. Más tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrito en él, endechas y lamentaciones y hayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca, dulce como miel. Luego me dijo, escuche, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Qué maravilla, ¿no? Qué pasaje. El rollo de las palabras del Señor se lo dio a comer, alimenta tu vientre, alimenta tu entrañas. Ahora que te alimentaste, ve y habla a ellos con mis palabras. Qué maravilla. Me parece extraordinario. Yo creo que podría sacar por lo menos tres prédicas de este pasaje. Es extraordinario. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios, lo leemos acá, es darle una revelación de su plan, de su palabra, el rollo, dárselo a Ezequiel para que Ezequiel lo internalice, lo asimile y luego que ya lo tomó, le dice, ve a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Es el objetivo. O sea, Ezequiel nos está dando a nosotros un mensaje del Señor. Es el propósito. Usted me diría, pero es el propósito de Isaías y de Jeremías. Por supuesto, pero acá está tan explícito. Le da un rollo y luego nos manda a nosotros a recibir esas palabras que son de Dios. Ah, entonces hablemos del propósito del templo. Fíjese usted, Ezequiel capítulo 43, verso 6 al 12. Dice, si usted ya lo leyó, espero en Dios que me haya seguido, el capítulo 40, el capítulo 41 y el capítulo 42 contienen toda la descripción. Medidas con la caña, se recuerda, las medidas de cada cámara, de cada puerta, de cada dintel con detalle, ¿no? Cada salón, etcétera. Entonces, el capítulo 43 es el posterior a la descripción, pero detallada del templo. Y entonces dice en el 43.6, y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies. Bueno, hasta ahí pensaríamos que es algo físico, ¿no? Sigamos. En el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, ni sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, quizás ahorita, ahorita en este momento usted no está pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Mire esto, su umbral contra mi umbral, su contrafuerte contra el mío, es decir, hay un límite, un cordel dice la palabra, hay un límite entre el dominio de Dios y el dominio de los hombres. Esto me regresa a mí, a la creación, me regresa a los días de Noé, me lleva a Apocalipsis, esto es verdaderamente importante. Voy a volver a leerlo. Dice, Nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando sólo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, y ahora escuchen, muestra a la casa de Israel esta casa. Se recuerda que el capítulo 40, 41 y 42, todas las medidas, toda la descripción detallada. Entonces dice, y ahora tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüénsense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Es evidente, querido hermano, que no estamos hablando de un edificio. Es obvio. Miren, otra vez, hazles entender el diseño de la casa y avergüéncese de sus pecados. Esto tiene que ver con la palabra santidad. El diseño de la casa es un diseño de santidad. Ese diseño es el mismo diseño, ya se lo voy a mostrar, del modelo que le enseñó Dios a Moisés en el monte. Pero bueno, regresemos, no me quiero yo adelantar a mí mismo. Muestra a la casa de Israel esta casa y avergüénsense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Hazles entender el diseño de la casa y todas sus descripciones. Hazles entender todas sus descripciones y todas sus configuraciones. Hazles entender todas sus configuraciones. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero dice, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones y todas sus configuraciones. y aquí viene y aquí viene la clave. Y todas sus leyes, las leyes de la casa. Por supuesto, la casa tiene configuraciones y tiene medidas y tiene diseños y tiene descripciones y por supuesto tiene salidas y entradas. Pero ¿y por qué me voy a avergonzar de mis pecados por el diseño? Número uno. Número dos, ¿y la casa tiene leyes? Es que aquí no estamos hablando de un edificio físico, estamos hablando de una dimensión espiritual. El diseño del templo es el diseño del plan de Dios, de la santidad y de las leyes de Dios. Vamos a continuar. Y dice, describe, etc., sus descripciones, sus configuraciones y todas sus leyes y describe lo delante de sus ojos, escuche, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, para que guarden las formas de una casa. Pero ¿eso es lo que dice? Para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He de aquí que esta es la ley de la casa. Por eso le decía yo, es la santidad. Es evidente que este templo de Ezequiel que debemos nosotros entender con sus descripciones, con sus configuraciones, con sus leyes, es santidad porque dice que esta es, a ver, dice, para que guarden toda su forma y sus leyes y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Y luego dice, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Bueno, yo me recuerdo del pasaje que ya se los he mencionado y ahora les voy a mostrar dos pasajes en el antiguo y dos en el nuevo. Podría mostrarles tres, pero voy a hacerlo con dos. Fíjese, Éxodo 25, 40, dice así, mira, Jehová le dice a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Se recuerda? Cuando se llevó al monte Dios a Moisés, le enseñó un modelo. Ya le venía yo diciendo que no es una maqueta, no es un modelo a escala, no, 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 es el modelo del plan de Dios, el tabernáculo. Por eso hablamos de espiritual mi cuerpo, etc. Luego, Éxodo 26, 30, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿O qué le parece el Nuevo Testamento? Todavía podría seguir en el antiguo, pero vámonos al nuevo. Hechos 7, 44, Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. 40 días fue al templo Moisés, regresó con la cara radiante que se tuvo que tapar porque asustaba a todos, porque la gloria de Dios lo había hecho resplandecer. Qué maravilla, ¿verdad? Es el mismo Moisés que después fue allá con Elías y Cristo en el monte de la transfiguración. Seguro que en el monte de la transfiguración que parecían luz es igual que la luz que él recibió aquí en el monte y por eso le brillaba el rostro. Bueno, Hebreos capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mira qué maravilla, como la palabra es una sola, un todo. Bueno, vamos a ver aquí el 43, 10. Ya lo leí, pero voy a volver a leerlo. Tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. Midan el diseño de ella y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas, todas sus descripciones y todas sus configuraciones, todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. La santidad, es que la santidad es la vida normal del creyente. Lo voy a repetir para que penetre. La santidad es la vida normal del creyente. Hay una vida normal, no es la que estamos viviendo. ¿Usted cree que la iglesia es esta iglesia que vemos nosotros en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Estados Unidos? No, esto ya no queda nada de la iglesia del libro de hechos. O si queda, queda una broma. La iglesia hoy en día es un entretenimiento, es una, perdóneme, en muchos casos cuando yo mire la televisión, es una, parece una obra de teatro, una cosa, no, no, no tiene nada que ver con los apóstoles o con Cristo, con el libro de hechos. Entonces, escúcheme la frase, la santidad es la vida normal del creyente. Porque la iglesia tiene una vida normal, el libro fabuloso de Watch My Me sobre la vida cristiana normal, lo corriente, lo de todos los días, si usted se hubiera podido entrevistar con Pedro o con Juan o Santiago, si usted hubiera podido estar el momento que Esteban sonríe y mira al cielo, en fin, cuando lo están martirizando. Bueno, Ezequiel capítulo 2, verso 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Ese es el objetivo de Dios, buscar a los pecadores, buscar a los rebeldes, acercarnos a Él. Ese es el objetivo. Ezequiel 48, 35, el perímetro, este es el último versículo de Ezequiel, esto es tremendo, mire, el perímetro urbano será de 9000 metros, esta es la nueva versión internacional, el perímetro del área del templo será de 9000 metros y desde aquel día el nombre de la ciudad será el Señor está aquí, porque el Señor mora en el espíritu, en el templo de cada uno de nosotros y todavía tengo que darle la descripción de los templos con sus fechas, supongo que lo haré para mañana. Voy a Primera de Crónicas 28, 19 para llamarle la atención de este tema que le decía yo de cómo lo querrán construir, porque dice Primera de Crónicas 28, 19 todas estas cosas dijo David me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Este es el rey David, todas estas cosas dijo David me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Porque recuerde usted que David compró la era de Orná en la tierra y después dice que Dios trazó con su mano y le hizo entender todas las obras del diseño. Y luego él tomó la tierra y el diseño y ya se lo dejó a Salomón para que Salomón lo ejecutara. A mí me parece verdaderamente impresionante. Quiero antes de irme el día de hoy darle una descripción que hace días que estoy pendiente de mostrarle para que usted tenga este listado de fechas. Espéreme un segundito para que yo lo encuentre aquí está. Fíjese usted. Usted me ha ido siguiendo entonces voy a hacer una pequeña recapitulación acá con todo y fechas. De primero el tabernáculo de Moisés del año 1500 a.C. al año 1000 a.C. Tabernáculo de Moisés. Luego por supuesto ahí convive se acuerda el tabernáculo de David por un tiempo. Después se erige el templo de Salomón desde el año 1000 hasta el año 586 a.C. o sea 400 y tantos años 420 416 14 años luego número 3 el templo de Sorobabel restaurado por Herodes desde el 516 antes de Cristo hasta el 70 se recuerda del año 70 y la destrucción Juan capítulo 2 versículo 20 después el templo del cuerpo de Cristo Juan capítulo 2 verso 21 después el templo espiritual de la iglesia universal de Cristo Efesios 2 21 luego número 6 el templo de la iglesia local cada iglesia primera de Corintios capítulo 3 versos 16 y 17 número 7 el templo del cuerpo del cristiano individual de cada uno de nosotros este templo primera de Corintios capítulo 6 19 número 8 el templo de los tiempos del fin Apocalipsis capítulo 11 versos 1 y 2 el templo de los tiempos del fin aquí viene lo que nos va a ocupar mañana entonces este templo de Ezequiel ¿dónde está? ¿sólo está en el espíritu? ¿o es este el templo milenial? el templo del milenio construido por el renuevo donde él se sienta posa sus pies y manda desde ahí se lo dejo el templo del milenio Ezequiel 40 al 44 y número 10 la nueva Jerusalén que toda ella será un templo la nueva Jerusalén Apocalipsis 1 3 y 22 bueno yo le quería mostrar esto desde hace días porque es una cronología del tema de los templos comenzamos con el tabernáculo de Moisés luego el tabernáculo de David después el templo de Salomón el templo de Sor Babel reconstruido por Herodes y ahora estos el cuerpo de Cristo el templo espiritual que es la iglesia universal de Cristo el templo de la iglesia local el cuerpo del cristiano individual el templo de los tiempos del fin el templo del milenio y la nueva Jerusalén que Dios lo bendiga nos vemos en el próximo programa de Salomón de Salomón Gracias por ver el video.